Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de nuevo, ¿cómo te vas? Sé que tienes ganas, por eso Vamos a bailar aquí a la otra vez Como lo hicimos aquella vez Perreo contra la pared Tú pidiendo dale duro, así es Vamos a bailar aquí a la otra vez Como lo hicimos aquella vez Perreo contra la pared Tú pidiendo dale duro, así es Yo soy el único que la detiene Lo agarra en su mano y me dice Papi, qué lindo lo tiene Me encanta como ella se viene Y le gusta andar en la casa sin sostener Le encanta el perreo Le encanta el perreo Dale mami, agárrate de lo que te encanta Así que me gusta, sé que no eres santa Como a ti te agarro nadie te da Vamos pa' la oscuridad Hacerlo como te gusta, bebé Hacerlo como te gusta, bebé Así es que tú lo disfrutas Vamos a bailar aquí a la otra vez Como lo hicimos aquella vez Perreo contra la pared Tú pidiendo dale duro, así es Vamos a bailar aquí a la otra vez Como lo hicimos aquella vez Perreo contra la pared Tú pidiendo dale duro, así es Yeah, esta noche bella que amo, baby, estamos Te juro nos venimos y ahora ya nos vamos Yo tengo las verdes, conectamos y nos vamos Chingamos dos las noches, si tú quieres lo grabamos Saca a pasearlo de fiera, yo quiero Nadie se murió y esta noche te lo entierro Tú eres mi perro y yo tu perro Vamos a hacerlo todas las noches, no importa si yo me muero Y quiero hacerlo hasta que el sol salga Yo soy tu pargo, baby, tú eres mi parga Me entiendes loco cómo mueve esa nalga Ya estoy adentro, no dejes que se salga Vamos a bailar aquí a la otra vez Como lo hicimos aquella vez Perreo contra la pared Tú pidiendo dale duro, así es Vamos a bailar aquí a la otra vez Como lo hicimos aquella vez Perreo contra la pared Tú pidiendo dale duro, así es Agresivo, bien duro Agresivo, bien duro, duro Alfreque Frito Alfreque Frito Alfreque Frito Alfreque Frito Alfreque Frito